Bueno, seguimos nosotros en ODLC Televisión. Ya saben, ustedes nos pueden ver por la señal abierta el canal 14. Tienen ustedes que estar con nosotros, conectarse con nosotros, porque tenemos muchas cosas buenas y bonitas para ustedes. La cultura, la educación y los valores es lo que prevalece en este subprograma y en este subcanal. Así que a conectarnos siempre y sobre todo hay que apoyar lo que se hace bien. Y estos programas de verdad ofrecen muchas cosas. Y poquito a poco iremos creciendo y veremos los invitados que van a venir. A lo mejor ya vienen a cocinar, a ofrecernos algunas cositas que nosotros a lo mejor no podemos hacer en casa. O no podemos ir a almorzar a la calle por lo que es tan caro. Pero en casa lo podemos hacer cuando los chefs nos visiten aquí en nuestro canal. Ya saben, si usted se quiere conectar con nosotros en Facebook, estamos en odlc.tv. Igual, en la página web. Igual, odlc.com. Ya saben ustedes, comuníquese. Y el teléfono, si quiere llamarnos. A nivel mundial, llámenos. Sabemos que ustedes están viendo, nos están viendo. La Chola Energía los invita a llamar. Después le voy a preguntar a mi productor si luego vamos a poder dar nuestro celular para que ustedes nos llamen. Para que se conecten también con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero mientras tanto le doy el teléfono y acá del canal. 46083. 46083. Ese es el teléfono para que se pueda comunicar con nosotros. Y sigan, sigan y díganle a todos los paisanos que están en el extranjero. Si ustedes los ven, ya sea en Estados Unidos, estamos en Barcelona, estamos en Europa, en España, en cualquier parte del mundo. Estamos aquí, en su canal, odlc.tv. Y nos ven por la señal abierta aquí en nuestro querido Perú. Bueno, hoy día vamos a hablar respecto a la violencia que está asolando nuestro país. Muchos robos, mucha delincuencia. Señores, uno sale a la calle, no sabemos si regresaremos. De verdad. Hace poquito, la mamá del señor Cacho tuvo el mal momento. Se fue a misa, miren, se fue a misa. Rezó, vino a su casa, quiso comprar un chocolatito para sentarse y ver su televisión, su novela, la tarjeta favorita. Y tranquila, cuando de repente se vio en medio de una balacera. Estuvo en lugar menos indicado, por favor. Ella no pidió estar allí. Simplemente es el destino. Es que nunca uno muere el día, perdón, la víspera, sino el día. El señor Luis Cacho estuvo en, si no me equivoco, en Huánuco, dando clases de estética, de belleza, todo. Y cuando se entera de su señora madre, había sido baleada, puso la mano. No, estaba caminando y le atravesó la mano y le llevó a perforar algunas partes de su cuerpo. Que ha estado en cuidados intensivos. A Dios gracias, parece que ha superado, está recuperándose. Es una señora muy linda, 79 años, muy dulce y sobre todo muy buena madre. Comprensiva, como debe ser con los hijos, que siempre nosotros lo decimos en el tercer, bueno, en el sexo que a veces uno no quisiera hablar, pero señora, él es un caballero. Se porta muy bien, no paran escándalos. Es algo uno que otro que tuvo que, bueno, nadie lo busca en Cuba. Tuvo un accidente, falleció una persona. Pero luego no hemos escuchado de otros temas fuertes. Pero es un hijo que adora y quiere asomar. Nadie pide, señora, de estar en el momento de la balacera, de lo que pueda suceder. Y eso me pasó a mí. Tal vez digan, ah, la chola con todo lo que es que se cayó de una camioneta. Es verdad. A mí me han pasado mil y un casos. Y le digo esto. Y le voy a decir, miren, esto es del lunes 5 de junio del 89. Este periódico, señores, donde da, donde da la noticia de que yo, yo, señores, fui baleada por los terroristas. No a mí directamente. Hubo un atentado en la iglesia del Carmen. Los sósares de Junín vinieron siendo ya seguidos todos los días. Los terroristas que estaban en todo su agujero en ese momento sabían que ese camión, donde traía a los soldaditos, a los sósares de Junín, tenía que bajar por Junín. Y le pusieron, señores, la trampa. Pusieron un Volkswagen y un carro, este triciclo que recogen los, este, los que recogen botellas, recicladores. Lo pusieron en Junín con un guanco. El carro adelante y el triciclo atrás. Cuando el carro venía del ómnibus de los sósares de Junín, ellos sacaron, después se supo, más de 20 kilos de dinamita. Sacaron la dinamita, prendieron la mecha y lo tiraron debajo del ómnibus. Explotó el ómnibus, matando a más de 21 o 22 soldaditos, 18, 17 años, señores, jóvenes. Fueron muertos por sendero. Lo mataron. Allí hubo como 50 heridos. En esa zona de Junín con Huánuco, hay hojaleteros. Los que hacen las ollas, hacen las sartenes, hacen todo. Salía la gente espantada, gritando, atravesados, señores, el aluminio por su cuerpo. Caras, brazos. Era algo monstruoso verlos atravesados. Ellos allí. El policía los vio. A los terroristas, a estos hombres que no, y que, bueno, que yo les perdone todos los crímenes que han hecho, el policía que estaba de civil, los siguió por Huánuco porque escaparon por allí. Yo estaba ahí de visita, me había invitado para tomar un caldo de cabeza, que para mí me encanta el caldo de cabeza, por algo soy chola, soy serrana, soy, ya, norteña. Y me invitaron a ese caldito de cabeza y yo fui. Pero toda la mañana estaba, voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. Pero lo que va a suceder, señores, agarré la última hora, me puse mi chompa, agarré la cartera, agarré mi, 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 bueno, me puse un incluyín, nunca me voy a olvidar. Y me salí, tomé un taxi y llegué a la una en punto de la tarde al lugar donde me invitaban. Cuando de repente yo estoy sentada a la una y cinco de la tarde, siento una explosión terrible. Yo pensé que era un balón de gas que había explosionado. No, era el coche, el ómnibus donde estaban los césar de Junín, falleciendo, cabeza, brazos, piernas por diferentes lugares, señores, en barrios altos. El policía lo persigue por todo, bueno, por antes de llegar a antes, señores, yo estaba ahí con mi hermana. Empujo a mi hermana. El policía se pone ahí al lado de mi hermana y cercó a los tres delincuentes. Uno estaba herido porque él y yo a uno, que al día siguiente lo encontraron muerto. Y ahí comenzó la balacera, en luna. Comenzaron a disparar a diferentes sitios. Caímos más de 25, 26 personas. El policía estaba a medio metro mío donde lo mataron. A medio metro mío. Señores, cuando él cae, la bala última rebota en la reja y viene a mi pierna. Y se mete acá en mi pantorrilla. Se metió la bala con pantalón y todo y se quedó en la parte de atrás. Fue terrible, señores. Eso es el terrorismo. Eso es lo que no saben nuestros niños. Eso es lo que no saben nuestros jóvenes. Todo lo que sufrimos nosotros. No había arroz, no había azúcar, no había leche, no había nada. Las luces se apagaban en cualquier momento. Por eso, señores, háblenle a sus hijos sobre el terrorismo, por favor. Ábrele. Díganle lo que fue, lo que es. Si es que vuelve nuevamente a asonar o asolarnos esos malos personajes que no tienen nada en su patria. Eso quería contarles rapidito para decirles lo del señor Cacho. De verdad. Cacho, señores, lloró, sufrió con su mamá o su mamá. Pero Dios es bendito, está vivo. Yo también estoy viva. Mi madre casi se muere, señores. Mi hermana se puso loca. Nadie me quería agarrar porque decían que yo era la terrorista. La gringa era yo y la chola era mi hermana. Una gringa y una chola. Es la que los baleaba y los mataba al policía que estaba allí. Señores, qué terrible. Fue muy feo. Por eso yo digo y pido a Dios nuestro señor que nunca más el terrorismo vuelva a nuestro Perú. Queremos gente limpia. Pero ahora peor todavía que eso, señores. El terrorismo de los asesinos que están en la calle. Que están matando. Que están hiriendo. Miren, es algo terrible. Yo diría que me da muchísima pena, señores. Simplemente quiero que hablen ustedes y que tengan cuidado. ¿A dónde van sus hijos? ¿A dónde van ustedes? Hay que ver el lugar donde se encuentran. Hay lugares muy peligrosos. Tengan cuidado, ¿sí? Eso y poco a poco yo les voy a contar mi historia. Porque mi historia es muy larga y muy triste, señores. A pesar de que ustedes me ven sonreír. ¿Sí? Porque estoy viva. Y yo digo, Dios me tiene algo para mí. Alguien me ofreció muchas cosas. Yo le dije, señor, como usted ni al destino. Me dijo, por eso no vas a triunfar. No tomas, no fumas, no nada. Entonces, nunca vas a triunfar. Le dije, pero de vieja lo voy a hacer, señores. No me siento vieja. Estoy una persona adulta, pero me siento de 20 años con la fuerza capaz de seguir adelante. Y eso es lo que quiero que sean ustedes. Fuertes. No aceptemos ninguna portería. Porque eso, señores, nos va a traernos consecuencias. Y esperemos pues que el señor Pedro Pablo Kuczynski ponga ya un hasta aquí. Basta ya la violencia. Esperemos. Después haremos otros comentarios. Porque ahora quiero irme algo más bonito ya. Porque ya estamos casi por terminar. Estamos por terminar. Se me acabó mi agua con limón. Pero ya tendremos más. La puse a la semana. Armandosita me ha prometido traerme un vaso más grande. ¿Y alito? Claro que sí. Bueno, mire. Vamos a hablar de frutas. ¿Usted usa la de tuve? ¿Come las uvas? ¿Usted sabe que las uvas son buenas para el estreñimiento? Yo pienso. Perfecto, papá. Ya nos queda poquito tiempo. Simplemente les voy a decir. Además de ser refrescantes y muy agradables, las uvas son beneficiosas para la salud. Tienen el poder de anticancerígenos. Son anticancerígenos. Alinean la fatiga y ayudan a superar las enfermedades renales. Que no sufren los problemas de los riñones. Es todo por lo que caminamos mucho. Ah, que dice al tener antioxidantes previene el cáncer. Además contiene una alta cantidad de fibras por lo que son buenas para el estreñimiento. Tienen propiedades antivirales y antibacteriales. Cuida el estómago y mejora la digestión. Miren las cualidades que tiene la uva. Qué bacán, ¿no? Y uva sin la pera. Dos cositas más, mi querido director, productor y todo. Es el hombre. Hay mil oficios acá porque de verdad lo tenemos. Y gracias, gracias a ratito, Darno. ¿Usted sabía que la pera ayuda a bajar de peso? Claro que sí. Mucha gente dice, oye, no puedo comer fruta. Que mira que esto importa. No. La pera es una fruta rica y jugosa. Y ayuda a regular la presión arterial. Y reduce la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. Hay que cuidar nuestro corazón. Disminuye el riesgo de padecer algunos cánceres. Y además es baja en calorías y ayuda a reducir de peso. Es ideal para las dietas. Estimula la digestión y salud intestinal. Y reduce la presión arterial. Amigos, como quisiera que duelen mucho más ahora los programas porque tenemos tanto que hablar. Y sé que a ustedes esto también les interesa. Cuidemos nuestra salud. Cuidemos nuestra vida. Y damos a Dios siempre que nos levantamos tempranito. Dios mío, gracias por este día. Pídale perdón en las noches si algo hizo. Y si no hizo y no se acuerda, de todas maneras, denle gracias por el día que pasó. Denle gracias por lo que nos dio, por el alimento. Y sobre todo por la vida y por la familia. Que Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Porque nosotros siempre estaremos... ¿Cómo se llama el programa, mi querido Alberto? De todo un poco, ¿no? De todo un poco. Desde ahora en la hora de nuestro programa es de todo un poco. Y donde estamos, en ODLC, televisión. Y no se olvide, nos están viendo por Canal 14 en señal abierta. Si nos puede llamar, puede comunicarse con nosotros por Facebook, es odlctv.com. Y también en la página web, lo mismo, odlctv.com. Ahora sí, perdón, me van a jalar las orejas, mi querido Albertito. Y el teléfono, señores, es 46082. Este es su casa. No se olvide. ODLC, televisión. Canal 14 en señal abierta. Nos estamos hasta la próxima. Que nos vemos con muchas más cositas. Porque esto es de todo un poco. Un peso grande, que Dios lo bendiga. Por decir, me dice, por tabar. No me pasen, mi mamá. Gracias. 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 Para que puedas desempeñarte en el exigente ámbito odontológico. Secretariado Ejecutivo. Te preparamos para que seas una exitosa asistente de gerencia. Miles de egresados triunfando en el Perú y el extranjero respaldan nuestra excelencia educativa. Contamos con una plana docente de reconocida trayectoria profesional y académica puesta al servicio de nuestros estudiantes. Tenemos cinco modernos locales estratégicamente ubicados. Nuestros convenios con restaurantes, hospitales, hoteles, empresas y universidades garantizan prácticas con validación de cursos, y oportunidades de empleo para nuestros estudiantes. Instituto Superior Tecnológico Latino asegura tu futuro. La Universidad María Auxiliadora UMA nace con la única finalidad de servir a la juventud de Lima Este. Es por eso que comprometidos con esta juventud emprendedora de nuestro magnífico distrito de San Juan del Urigancho y de todo Lima en general, decidimos poner una infraestructura de primer nivel para la mejor universidad de Lima Este. Cada una de nuestras cinco carreras asegura el éxito profesional de nuestros estudiantes. No solo tenemos la mejor plana docente, sino convenios nacionales e internacionales que aseguran nuestra calidad educativa. La Contraloría Externa Vecinal presenta a sus talleres audiovisuales. ¿Quieres expresarte libremente? ¿Quieres ser visto y escuchado en todo el mundo? Decídete a dar un paso más allá del YouTube. Concurre a nuestros talleres prácticos y conviértete en un broadcaster independiente. Ingresa al Chiver Espacio y crea tu propio canal de radio y televisión online. Ocupa tus tiempos libres y conviértelos en una profesión rentable. No se requiere experiencia previa. Decídete ya. Opta por el nivel que requieras. Conductor. Locución. Presencia. Actitud corporal. Director. Perfil. Estructura. Secuencias. Brocaster. Software. Edición. Transmisión online. Más media training. Dirigido a voceros de empresas o instituciones. Las habilidades ganadas te permitirán incursionar con ventajas en el mundo de los medios de comunicación. Los talleres serán dirigidos por el argentino Alberto Chedarnon, director y productor de cine y televisión. Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedida por la Conexvec, Artistas 7 Producciones y Ojos de la Ciudad TV. Informes al 400-6083 o a nuestro correo electrónico training arroba javierclino.com Y ahora estamos aquí. Vamos a hacer una demostración en vivo con nuestra invitada especial, la linda caballero. ¿Claro? ¿No? Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo abrimos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? No sé, tú dime. En 90 segundos. 90 segundos. ¿90 segundos? Vamos a aplicar con unos toques. Señores, de verdad, mírenme cómo fui y cómo estoy. 10 años. Excelente. I wonder if I'm awake and I choose to see.